Hola amigos, buenas tardes de nuevo Bueno, he querido confeccionar un vídeo más en respecto al último vídeo que hice por el hecho de que hay o ha habido algunos críticos, alguna crítica que no veían con buenos ojos el hecho de que mi opinión personal o mi actitud hacia el pueblo norteamericano sea positiva y me quiero explicar más o menos por qué digo esto no se puede juzgar, sería injusto juzgar a una nación por el hecho de que en esa nación haya políticos corruptos o religiosos corruptos o banqueros corruptos porque díganme, ¿en qué nación del mundo no hay políticos corruptos banqueros corruptos, religiosos corruptos, asesinos de masas? es curioso que en muchos de estos países sudamericanos de toda la vida, casi es clásico en que haya habido banqueros corruptos asesinos de masas, dictadores religiosos pedófilos corruptos aliados con los dictadores guerrillas comunistas incluso presidentes, traficantes de drogas ladrones como Fujimori asesinos de masas con Pinochet que mientras el pueblo sufría las matanzas agresivas de este asesino Pinochet de masas, católico fascista con ayuda del Vaticano miles y miles de jóvenes chilenos murieron atrozmente torturados enterrados con la basura desaparecidos mientras él tenía en posición en varias cuentas en Londres miles de millones de dólares miserables y protegido por mucha gente de estas organizaciones que hablo por eso no se puede juzgar a una nación porque hay algunos políticos corruptos porque hay que recordar un poco por encima los actos gloriosos del pueblo norteamericano por ejemplo, gracias al pueblo norteamericano y no a otro ayudado por ingleses se pudo liberar al mundo de la amenaza tanto de Hitler y el nacionalsocialismo un asesino de masas que había masacrado y asesinado a millones de hombres mujeres y niños en los campos de exterminio y que quería dominar al mundo y hacer del mundo un campo de exterminio para que quedase una sola raza aria alemana con la ayuda y colaboración continua del Vaticano y el aplauso del Vaticano o por ejemplo cuantos soldados americanos tanto en Normandía en Alemania como en Corea perdieron su vida para liberar al mundo de un comunismo férreo y atroz de ruina y miseria mientras los líderes comunistas hacían fortunas inmensas robando y amenazando y aterrorizando al pueblo comunismo soviético fíjese una cosa en Cuba indudablemente Batiste y otros habían sido dictadores ladrones está claro pero dígame Fidel Castro que creó un mundo cubano comunista expuesto a ser destruido cuando en los años 60 el hecho de instalar en Cuba bombas atómicas no para ayudar a Cuba para ayudarse a él Fidel Castro siendo habiendo sido Fidel Castro uno de los dictadores más ricos de Sudamérica pero Cuba sigue en la misma miseria que estaba antes de Fidel Castro y que estará para siempre ¿de qué valió? de que él y su familia asuman el poder como si fuera un negocio familiar y la gente siga en la misma miseria y sea Cuba pues un burdelo o un entretenimiento para norteamericanos nada más ¿quién ha cambiado? él y así podríamos enumerar muchos dictadores que han sido apoyados por la iglesia asesinos de masas guerrillas comunistas que han traído miseria destrucción atraso a las naciones y miedo ¿quién en un gobierno así? es curioso que muchos críticos serían felices si les dejaran trabajar en Norteamérica y cuántos mexicanos pobre gente peruanos venezolanos quieren huir del comunismo y de la atrocidad y del miedo e ir a Sudamérica y entrar aunque sea de contrabando en Norteamérica para trabajar en lo que sea ¿cómo es posible que se pueda criticar a un país que precisamente libró al mundo o por lo menos a Irak de un dictador asesino de masas que había caseado a miles miles y miles de kurdos hombres, mujeres y niños y que mientras Saddam Hussein poseía 70 palacios de oro y miles de millones de dólares en los bancos ¿cómo estaba Irak? pasando miseria hambre, terror miedo y en el paro y sin esperanza y sin futuro ¿quieren un gobierno de Saddam Hussein para el mundo entero? ¿quieren un gobierno como Bin Laden? líder terrorista de fanáticos islamistas responsable de las matanzas de miles y miles de hombres mujeres y niños no solamente las torres gemelas en África en Asia en otros países creando un mundo de terror y de muerte ¿quieren un gobierno de Bin Laden y de Al Qaeda un gobierno islamista para Sudamérica para España? miren los extraterrestres dije al principio son los que manipulan a la gente y las torres gemelas en el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001 fue originado creado en la fase de Dulce y la base de Área 51 por extraterrestres empleando clones y empleando personajes bajo su dominio indudablemente dije fue creado por ellos por extraterrestres pero los aviones nada más salir del aeropuerto con los terroristas rápidamente fueron transferidos a Marte y ahí están y los que se estrellaron en el pentágono o en las torres gemelas o en camino a la Casa Blanca fueron hologramas de hecho se extraña de que no haya aparecido ni el resto de ningún avión tenían que haber pedido ruedas motores personas maletas algo nada porque no se estrellaron sino que están en Marte muchos de los personajes de los aviones están vivos todavía en Marte por eso es obvio que a lo largo de la historia los extraterrestres han manipulado a la gente le voy a poner unos ejemplos aunque hay muchos pero los más conocidos por ejemplo en el arte o en la música un ejemplo Michael Jackson llegó a ser el rey del pop cuando eran jóvenes los Jackson empezaron a cantar y hacían shows en televisivos como otros grupos había muchos entonces por los años 70-80 pero curiosamente entraron en contacto con estas organizaciones ocultistas y rápidamente les prometieron gloria fama y dinero apartaron del grupo al cabecilla al más joven Michael Jackson y le hicieron firmar unos documentos para hacerse miembro de estas organizaciones mientras les obedecieran y accedieran a cantar y hacer lo que ellos le dijeran los textos que le dijeran los videochips que ellos le dijeran y rápidamente Michael Jackson llegó a ser el rey del pop multimillonario famoso en el mundo entero pero claro los extraterrestres o estas organizaciones illuminati Grup del Verco reptilianos ocultistas blogia no prometen felicidad alegría y saluno dinero y fama y poder nada más hasta ahí y entonces últimamente cuando Michael Jackson ya empezaba a sentirse mal no podía dormir pesadillas inquietud desavenencias con la familia con los amigos entró en un mundo ruinoso y asqueroso de pedofilias de droga ya no quería seguir adelante y cuando ya quiso romper el contrato rápidamente le eliminaron y hasta el día de hoy olvidado en el mundo de la política o de las finanzas por ejemplo hay casos montones Mario Conde era miembro de las logias masónicas españolas del grado 33 creo y rápidamente entrando en contacto con estas organizaciones le prometieron hacerle famoso casi yo ser presidente de España y presidente del Banesto uno de los bancos más importantes de España ganando miles de millones fama pobridad aplauso pero cuando Mario Conde quiso apartarse de esta organización y digamos de una manera vulgar hacerla carraposo cuenta le quitaron del medio le arruinaron y le encarcelaron y olvidado hasta el día de hoy empobrecido mental y físicamente uno de los cantantes muy conocidos fueron los Beatles que también empezó el grupo aquí en Alemania donde yo vivo y era un grupo como otro cualquiera sin más fama ni gloria que uno cualquiera de jóvenes cantantes del twist y del rock pero cuando entraron en contacto con estas sociedades ocultistas le dijeron que si seguían las directrices y firmaron un contrato con ellos le darían fama poder dinero aceptaron y rápidamente los Beatles empezaron a subir para arriba como una espuma de fama mundial dinero fama poder gloria pero cuando el cantante del grupo o el cabecilla del grupo John Lennon se quiso apartar porque ya se sentía mal le eliminaron luego le eliminaron a otro del grupo que también se quiso apartar John Harrison y así sucesivamente porque hay muchos grupos los Rolling Stone el ABBA hay muchos grupos muchos heavy metal que son miembros de estas sectas mientras sigan sus directrices le seguirán apoyando pero no en el momento que se independicen van abajo quiero decir con esto esto es ejemplo que el mundo está controlado por extraterrestres perfectamente de hecho políticos no las poblaciones políticos cantantes gerentes de medios televisivos banqueros son controlados por estas entes extraterrestres y siempre es lo mismo siguiendo sus directrices les darán fama por dinero pero su final será caótico siempre siempre y cuando ya estorben y no buscan a otro y se le quitan de en medio por eso han oído muchas veces que ha habido gente banqueros cantantes gente popular que dice se ha suicidado en su hotel o ha muerto inesperadamente o ha desaparecido o la han asesinado la gente no se entera cual fue el motivo ni le han dejado hablar ni explicar por qué le eliminaron o por qué se eliminó a mí me han intentado eliminar infinidad de veces pero no puedo porque gracias a Dios estoy extremadamente protegido lo único que hacen es evitar que mi entrada llegue a los medios de comunicación porque en el momento que yo pueda abrir alguna de estas rocas donde hay cuerpos de gigantes en perfecto estado de conservación en España cuerpos de extraterrestres con cabezas alargadas como los los cráneos de Sudamérica de Perú de otras partes de Sudamérica en México y de mujeres que nada más abrir la roca empezarán a hablar están vivos en estado de inoxia paralizados como los extraterrestres de la base de Dulce pues tratan de evitar que mi voz y mi persona entre los medios de comunicación por internet o por vídeo youtube no se puede hacer hay que abrir las rocas no se puede yo explico estas cosas digo donde están pero tiene que venir conmigo medios de comunicación reporteros con compromiso y con contrato de que lo van a hacer público llegar a las rocas que no darán nunca permiso y en el momento que se enteren lo anulan todo lo acordonan todo y llaman a la policía o al ejército y fíjese una cosa un detalle interesante que pocos han quedado para pensar que donde hay zonas arqueológicas apartadas en montes perdidos en lugares perdidos donde no va nadie no vive nadie en toda la zona hay piedras extrañas hay siempre una ermita religiosa ¿no se han dado cuenta de eso? allí no vive nadie kilómetros y cientos de kilómetros donde no vive nadie pero hay una ermita al lado o justo en el medio donde hay rocas extrañas dolmenes venires por eso es necesario que venga medios de comunicación conmigo yo le voy a decir un ejemplo algo que le sorprenderá pero que es verdad para que vean hasta donde llega el poder y el control de esta gente por ejemplo hay un el rey de España don Juan Carlos de Borbón su esposa la princesa la reina Sofía la hija simpática Elena Cristina príncipe Felipe Cristina bueno la casa real española me conoce perfectamente de años y yo les tengo aprecio son buena gente pero fíjese una cosa si un día un periodista en España en una interview televisiva o periodística dijera al rey Juan Carlos don Juan Carlos magistrado conoce usted Alberto Canosa el investigador hispano-alemán que habla de los seres en las rocas y de otros descubrimientos si él dijera pues sí le conozco puede decirse que al poco tiempo la corona iba al garete y le conozco